Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4TV. Encompañé a todos ustedes a acercar el mundo profesional y entrar dentro de lo que se hace en diferentes profesiones, darlas más a conocer y acercarlas más a ustedes. Y seguro que les despejaremos muchas preguntas o incógnitas que ustedes tienen. Pues hoy vamos a comenzar hablando, y fíjese usted por donde, de algo emblemático, algo que la verdad que cuando entramos, pues nos trasladamos al universo. Hablamos del Museo ELDE. Y para ello tenemos con nosotros a su director, a don José Gilberto Moreno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, en plena actividad y cuidándonos mucho, ¿no?, por la situación que corresponde. Y con esta situación que estamos ahora, José Gilberto, de nivel 3 en Gran Canaria, ¿cómo se están llevando las medidas en el Museo ELDE? Bueno, hay que decir que tenemos una pequeña ventaja informativa, vamos a comentarlo de esa manera, ¿no? El Museo ELDE ha sido una referencia durante esta crisis sanitaria, porque se convirtió en el centro logístico desde la etapa inicial, desde el mes de marzo, cuando se declara el estado de alarma. Ahora mismo, y dentro de muy pocas semanas, hará un año, ¿no? Y allí, pues, fue el primer lugar de la isla donde montamos los dispositivos sanitarios de toma de muestras masivas, donde coordinamos con los directores médicos y con la gerencia de atención primaria de Gran Canaria, del Servicio Canario Salud, pues toda la estrategia de cómo abordar la pandemia, de elaborar todos los protocolos de los diferentes sectores y de servir de apoyo formativo e informativo en general a toda la sociedad y de coordinar un poquito diferentes recursos como hoteles, dispositivos para rastreadores que hicieron falta durante toda la crisis. Y ahora incluso seguimos, ¿no? Seguimos acogiendo dispositivos sanitarios, seguimos ayudando en los protocolos, seguimos colaborando, mantenemos la relación con el Ministerio de Sanidad y con la Organización Mundial de la Salud y el museo, pues, que ha sabido reconvertirse para después también brindarlo a la sociedad desde el punto de vista lúdico, desde el punto de vista museístico, desde el punto de vista de ocupar un espacio de conocimiento para el tiempo libre, ¿no? Incluso para la diversión. Entonces, bueno, estamos en un nivel 3 que probablemente lo que tengamos que decir es, para las familias de los pocos sitios donde puedan ir, a lo mejor el sitio más cómodo, más divertido y más seguro, pues probablemente uno de ellos sea el Museo Hélder, ¿no? Y estamos en esa situación, intentando brindar y acoger, lógicamente de la manera más segura y con las condiciones en las que estamos actualmente, pues a los visitantes que se quieran trasladar. Efectivamente. Y con esa terapia podemos decir que el poder despejarnos la mente, el poder y con esa seguridad, esa garantía, y poder nos trasladar, como decíamos, en familia, ¿no? Porque lo que tenemos que evitar es la vida social, pero no perder la vida familiar y movernos con nuestro propio núcleo familiar, con los que convivimos. Bueno, es muy oportuno lo que dices, porque hay que saber diferenciar bien entre lo que es el cumplimiento de medidas y lo que es castigar a ciertos sectores. Muchas veces confundimos los mensajes, ¿no? Y puedo hablar con propiedad en el tema de la enfermedad cuando decimos, no se trata de anular la visita a tu padre, a tu abuelo, no se trata de aislar ciertos sectores sociales, económicos, familiares. Se trata de saber qué medidas tienes que tomar. Se trata de estar bien informado que estamos ante un virus respiratorio que está provocando desgracias humanas, que está provocando enfermedad, que está provocando colapsos del sistema sanitario. Pero eso tiene una barrera muy importante, que sabemos cuáles son las medidas, ¿no? La principal, la mascarilla, complementarla con el lavado de manos, la distancia de seguridad, la ventilación de los espacios, las medidas que todos conocemos. Pero el bichito entra a nuestro aparato respiratorio. Si nosotros le ponemos una barrera, pues lógicamente no va a entrar, ¿no? Y en ese aspecto, también nosotros tratamos de informar mucho en el museo, independientemente de poner acciones complementarias de purificadores, medidores de CO2, saber que todo el mundo tiene que tener su mascarilla puesta. Pero tú no puedes evitar o no puedes renunciar a ir a actividades culturales, a ir a ver a tu familia, a ir a disfrutar y a consumir con una mascarilla puesta y con las medidas correctas. Es compatible las dos cosas y en eso tenemos que tener bien puesto el prisma, porque muchas veces nos confundimos, ¿no? Esto de las medidas, lo que se trata es de evitar el que se propague la enfermedad. Y por suerte, después de tantos meses, ya tenemos un conocimiento mayor de la enfermedad. En ese sentido es, vamos a cumplir, porque lo que ha ocurrido en el brote de Navidad fue precisamente que la gran mayoría se contagió alrededor de una mesa, tomando café, en un almuerzo, en una cena, invitando a personas de diferentes núcleos de convivencia distintas y te quitabas la mascarilla. Entonces ya exponías el bicho a vivir en muchos organismos humanos y eso fue lo que ocurrió. Eso hay que frenarlo. Si no frenamos de decir, oye, no toca reunirte sin mascarilla con personas con las que no vivas, porque ahora mismo hay muchas personas asintomáticas, el virus está muy activo, está contagiando y no te tiene que tocar a ti. Reduce a tu núcleo de confianza. Y las medidas en nivel 3 y en el resto de niveles van en ese sentido, en frenar la vía de transmisión y la vía de propagación. No en la restricción de evitar contactos normales con las medidas de seguridad implantadas. Que es importante, y sobre todo el poder desconectarnos, ¿no? Y podemos decir, podemos hacer esa vida familiar, que es importante. Hay que convertirlo en ventaja, ¿no? Sí. Podemos ir a los restaurantes con nuestra familia, con los que viven en casa, podemos salir con los que viven en casa, podemos ir al museo con los que viven en casa y vamos a vivir probablemente experiencias que a lo mejor, no creo que sea en la gran mayoría de los casos, no hayamos vivido. Pero es el momento de ir al museo en familia, es el momento de ir a todos los sitios en familia, porque vamos a estar en un entorno seguro. Y si encima vas a lugares donde están implementadas estas medidas de protección y de prevención, pues magnífico. Entonces, nadie está hablando del confinamiento, ¿no? No tenemos que estar confinados, tenemos que vivir y convivir con nuestro núcleo familiar, con los que viven debajo de nuestro techo, ¿no? Entonces hay que dejarlo claro. Es que es algo, y lo hemos destacado en esta casa, y fíjate, y te voy a decir mi experiencia, ¿no? El ir, en este caso, al Teatro Juan Román Jiménez, en esta ciudad de Telde, con todas las medidas que han llevado el personal, y participar, ¿no? El participar, el desconectarnos, porque el ir, en este caso, era la apuesta de una humorista como es Omaira Casola, y digo, participa porque ella conecta con el público, pero el participar, el llegar ahí y analizar todo como las personas, y por eso digo que la cultura, el acercarnos a los museos, acercarnos a los teatros, acercarnos, y es lo más seguro, y te lo voy a decir claro, donde más seguro me he visto, ha sido en el Teatro Juan Román Jiménez. Te lo digo porque era exquisito, ¿no? Ver la participación de las personas que acudían al Teatro Juan Román Jiménez, porque iban con esas medidas de seguridad, ya más que aprendía y colaborando. El personal que se debía en informarte, cuando estabas dentro de la sala no veías a nadie sin mascarilla, la distancia se marcaba, y todo el mundo cuando terminó la función y nos marchamos, todo el mundo se fue saliendo del teatro, todo acorde, la verdad que es exquisito, para poner un galardón. Pones un ejemplo que además en ningún recinto cultural ha habido ni un solo brote de contagio en todas las islas, esto es importante reseñarlo, y el Museo Alder está precisamente haciendo un estudio de investigación de los recintos culturales para exponer con datos y con evidencia de que son los lugares, o uno de los lugares más seguros ahora mismo de nuestro entorno. Tengo la suerte de conocer el protocolo, porque además ayudamos un poco en desarrollarlo del Teatro Juan Román Jiménez con su director, con Jesús, y con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde, y la verdad que es un ejemplo a seguir, y es, como bien has descrito, pues un lugar donde tienes la apariencia de seguridad, pero es que además es muy seguro, ¿no? Ese distanciamiento, esa desescalada en la entrada y en la salida, ese control con el código QR para entrar, la limpieza y desinfección que se hace, que el público no ve antes y después, ¿sí? Esa sensación. Y encima te desconectas porque vas a disfrutar de un espectáculo. El ámbito cultural ahora mismo está dando un ejemplo. Piensen incluso que todos los profesionales que se suben a un escenario, se hacen el test antes de subir al escenario, para que sepan que todo el mundo está en un entorno seguro, y el público, lógicamente, ahora mismo está todo con mascarilla y sentados por unidades de convivencia familiar, ¿no? O sea que un aplauso a todo el mundo de la cultura, que ni mucho menos debe de ser castigado por restricciones contundentes, porque no se lo merecen en base a la evidencia de que allí donde se cumplen las medidas no hay ni mucho menos ningún solo brote de infección. Efectivamente, y eso se debería trasladar a todos los núcleos, ¿eh? Correcto. La verdad que deberíamos trasladarlo a todos los núcleos porque lo puedo decir exquisitamente. Esa seguridad, esa tranquilidad de algo que es una terapia psicológica, ¿no? Porque cuando entras en un teatro y te empiezas a conectar con los actores, con las actrices, con los humoristas, los cantantes, pues te desconectas de todos los problemas. Esa hora y media, esa hora que puede durar una función, pues te desconecta totalmente y está en otro mundo. Ahí se para el tiempo, ¿eh? Se para el tiempo. Teatros, cines, auditorios, museos, espacios culturales, la gran mayoría, e incluso tengo que decirlo, si nos vamos a otros sectores, si nos vamos a otros ámbitos, al final la frase que hay que decir es allí donde se establecen y se cumplen las medidas de protección y de prevención, allí no están ocurriendo absolutamente ningún brote. Y esto es lo que hay que tener muy en cuenta. No es donde vaya gente o donde vaya menos gente, no es donde se circule o donde no se circule, no es en una guagua o en un restaurante que te vas a contagiar de la mesa de al lado. No está ocurriendo absolutamente nada de eso. El foco principal ocurre en el entorno de confianza y esto lo tenemos que tener muy claro. El contagio por casualidad no existe, pero sí se han sido adecuadas las medidas que se han implantado en cada sector para que se cumplan. Y allí donde se cumplan, allí no está ocurriendo ningún tipo de problema. Esta es la nueva normalidad, ¿no? El saber que no es que haya unas normas ni hay unas restricciones. Hay nuevas medidas higiénicas. Yo como lo digo, hace 50 años nuestros abuelos nos lo decían, cuando somos pequeños nuestros madres y padres nos lo dicen, tápate la boca a mi niño al salir, no sea que cojas algo, que cojas frío, lávate las manos antes de comer. Ya teníamos medidas higiénicas, ¿no? Ahora tienen que ser más cumplimentadas porque estamos ante un peligro de una enfermedad incurable a día de hoy con un índice de mortalidad importante. Pero ya tenemos que ir interiorizando este tipo de medidas de protección y no va a pasar nada y estaremos seguros. Pero no verlo como una norma, no verlo como una orden, no verlo como un cumplimiento. No, tenemos que verlo como una protección a nuestra salud. Efectivamente. Y no solo a nuestra salud porque protegiendo a nosotros, protegemos también a los demás. Efectivamente. Y eso es muy importante, proteger a los demás. Efectivamente. Fíjate que nuestros mayores no iban mal encaminados, ¿eh? Para nada, son los grandes sabios. La experiencia es la gran sabiduría. Ellos saben mucho de esto. Estamos hablando, no estamos hablando de la gripe de hace 100 años como la última pandemia conocida en nuestro entorno. Estamos hablando de que ellos han vivido enfermedades, de que han habido medicamentos que los últimos han descubierto hace 20 años. Y ellos, nuestras generaciones pensadas, han vivido toda una vida que morían y enfermaban de enfermedades para que ahora para nosotros es tomar una pastilla y sanzacabó, ¿no? Entonces, eso no podemos renunciar a esa sabiduría de escuchar lo que nos llevan diciendo toda la vida, ¿no? Efectivamente. Oye, teníamos en las pasadas navidades, por supuesto, estaba esa incertidumbre que si había cabalgatas, si no había cabalgatas, pues bien, la presencia de sus majestades los reyes, que están un poco mayores, y había que protegerlos mucho, pues en este caso pidió y en este caso buscaba espacio para poder transmitir esa magia de los reyes magos, de esas noches de fiestas que nos reciben nuestros reyes magos. Y pidió ese espacio y pedía, entre otros, el Museo Belde que colaborara para que no se rompiera esa magia. Y ahí estaba el Museo Belde. Sí, ocurrió algo, amén de lo que usted dice, ocurrió algo que coincidió todo, ¿no? Es decir, qué curioso que iba a ser un año sin cabalgatas para no provocar aglomeraciones, que no iba a haber actividades, que no iba a haber posibilidades de ver a los reyes magos y hubo una alineación de dos planetas, hubo una situación astronómica, ¿no?, de Júpiter y Saturno que se alinearon y las constelaciones hicieron que la famosa Estrella de Oriente se quedara paralizada encima del Museo Belde, ¿no? Y nosotros nos vimos el 21 de diciembre a las dos de la mañana tocando allí tres personajes con unas vestimentas y toda una corte de ayudantes detrás en el museo y el vigilante de seguridad fue a abrirlo y rápidamente pues me llamó, ¿no? Dice, oiga, aquí estos dicen que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Bueno, tuvimos que acogerlo. La Estrella de Oriente por ese fenómeno astronómico paró encima del museo y dice, tenemos que venir a trabajar aquí estos 15 días. Estrella es el único lugar del planeta donde nos podemos sentir seguros y donde las estrellas nos dicen que tenemos que estar. Acogimos durante los 15 días en el Museo Belde a sus majestades los reyes y a toda su corte y hay que decir que fue un regalo para la isla de Gran Canaria. Y ahí te nombraba como embajador. Sí, sí, sí. Obviamente la consejera de turismo del gobierno y presidenta del patronato pues fue la encargada de entregarle las llaves porque, claro, ellos tenían que entrar y salir. Ahí a los reyes, a toda su corte y fueron más de 30.000 personas las que disfrutaron porque era una entrada escalonada, familia a familia, con las máximas condiciones de seguridad, con toda la corte haciéndose los PCR diarios, con todo un entorno purificado y sin ningún tipo de riesgo y estamos hablando que hemos batido récord, curiosamente, en un año COVID de visitantes y de entrada vendidas. Y entonces eso es bien a colación incluso a lo que decías antes. Cómo dar la oportunidad a la población a venir, a desconectar, porque la verdad que fue muy noble el evento que hicimos con mucho detalle, muy cuidado, una ruta que no solo era la Casa de los Reyes Magos sino una exposición de juguetes de los últimos 100 años que todas las familias se emocionaban, sobre todo los mayores, el mago Merlín. También explicábamos el secreto de la Estrella de Oriente en el planetario, teníamos diferentes formatos de Belén, etc. Que la gente vivía una hora especial cuando entraban al museo y fue el regalo que quisimos dar a la isla porque estas Navidades sin duda eran diferentes, eran especiales. La verdad que fue un éxito muy grande donde todos contribuyeron, incluido Canal 4 Televisión y tenemos que decir que se ha convertido en un proyecto que le hemos dedicado un rinconcito en el museo porque valió mucho la pena. Teníamos un bosque de deseos al inicio, pues todo lleno, con más de 40 árboles de Navidad donde todo el visitante ponía su deseo en una bolita allí de cartón que los hemos guardado todos y el 90% del deseo estaban muy vinculados a la salud y a la desaparición de este bichito y otros que te emocionaban cuando lo veías por situaciones de pérdidas o situaciones que familias que lo habían pasado muy mal. Y en ese sentido se ha convertido en un proyecto simbólico para el Museo Élder en sus 20 años de vida. Fíjate por dónde, ¿no? Cuando decimos que tuvo que llegar la magia. Tuvo que llegar la magia, efectivamente. Llegó la magia, le hemos pedido, como no puede ser de otra manera, que acabe con esta enfermedad a los Reyes Magos pero todos nos daban la gracia. Es decir, las familias que pasaron todas por el museo, estas miles de personas, nos dieron las gracias por cómo habíamos cuidado, por cómo habíamos regalado, por cómo nos habíamos olvidado de la enfermedad y olvidado, quiero decir, sin desantenderla para que fuera un entorno seguro. ¿Qué podemos convivir con ella? Seguro, efectivamente. Y salía todo el mundo entusiasmado, que hasta el día de hoy nos siguen dando las gracias por haber vivido un día especial el día que visitaron el Museo Élder y la Casa de los Reyes Magos. Era la magia de los niños y niñas que querían ver a su majestad. Justamente. Y además vivimos no solo la emoción, que era asombro, de niños y niñas. No esperaban ver a los Reyes allí trabajando, leyendo sus cartas, seleccionándolas, en su dormitorio, descansando, en su salón alrededor de su chimenea. Un montaje espectacular que hacía llorar a los adultos, que hacía asombrar a los niños y que hacía emocionar a los adultos. ¿No crees que sí, pero nosotros buscamos siempre la disculpa del niño para poder disfrutar nosotros? Sí, el mago Merlín, que terminaba el secreto de Oriente, decía los niños rebosan ilusión y rebosan fantasía, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, esa ilusión la vamos perdiendo. Y probablemente es el momento que los niños repartan un poquito para los adultos, porque ya con nuestras ocupaciones diarias, con las responsabilidades, parece que perdemos la ilusión, pero quisimos decirlo bien claro este año. Los adultos tenemos que ganar ilusión, tenemos que ser solidarios, tenemos que compartir, tenemos también que ver por delante el camino del futuro con alegría, ¿no? Y saber que la vida es muy bonita, ¿no? Que la canción lo dice, es un regalo. Y en ese aspecto yo creo que todo el mundo se emocionó en esa actividad, como digo, en ese evento único, porque va a ser irrepetible. Las próximas navidades ya esperemos que sean más normalizadas que se vivió con respecto a este mes de diciembre y enero en el Museo del Teatro. Pero no abogas a que se vuelva a repetir el mismo escenario, aunque hemos, que Dios quiera, que el próximo año, a fina de año, y el siguiente año que viene, su majestad de los reyes, el 2022, que ya podamos estar ya en la calle, pero que no se pierda ese espacio. El Museo Alder va a hacer referencia siempre para dar respuesta a la sociedad a lo que se necesita, ¿no? Nuestra próxima gran exposición es del COVID, es de influencia, vamos a caminar con lo que necesita la sociedad. Estas navidades eran diferentes, ¿no? Los reyes no se podían mover libremente por las calles, no habían cabalgatas, había un fenómeno astronómico que nos hizo tener la estrella, teníamos que hacer un entorno seguro. El Museo de la Ciencia daba respuesta por evidencia científica y por conocimiento a tener un evento especial. Yo confío que el año que viene haya cabalgatas, que el año que viene haya muchísimas más actividades, es decir, no hubo ni ferias, no hubo ni atracciones, no hubo absolutamente nada este año, ¿no? Y sí nos podíamos permitir, y el gobierno incluso así lo propició, porque fue el artífice, ¿no?, con las economías, para poder realizar una actividad tan potente como la que se quería, el que se pudiera realizar en las navidades del 2020, ¿no? No van a ser iguales en ningún sentido las del 2021. Pero si por casualidad vemos una necesidad, alojaremos, por supuesto, a los Reyes Magos y propondremos algún tipo de actividad. Pero a día de hoy deseamos, sinceramente, que no sea así, porque quiere decir que los Reyes podrán visitar todos los municipios, podrán trabajar en cada uno de ellos, podrán tener sus pages en diferentes lugares, y ya veremos qué es lo que ocurre, ¿no? El museo es un espacio de divulgación científica, de acogimiento, un lugar emblemático en la isla de Gran Canaria, uno de los museos más visitados de España, y en ese sentido, pues nosotros vamos a seguir dando respuesta cuando se necesite. Y también es que fuimos referencia, y estamos siendo referencia con el tema de estar inmersos en la investigación y en el desarrollo de esta pandemia, ¿no? Y lógicamente nos tocaba también dar una respuesta diferente, es curioso, ¿no? Llevamos casi un año cuidando del cuerpo y de la salud de los Gran Canarios, ahora en estas Navidades nos tocó cuidar de su alma, ¿no? Y las dos cosas las hizo el Museo Aldo, ¿no? Con esa labor de estar siempre al lado de la sociedad. Efectivamente, es lo que nos corresponde, ¿no? Es como objetivo, es un museo que es una fundación pública en ese sentido, y lo que tenemos que dar es respuesta a la sociedad. La clave es saber qué quiere la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista de un museo de ciencia y tecnología, donde tenemos que caminar con la evolución, con cómo van cambiando los tiempos, cómo explicar lo que ha pasado, lo que está y lo que está por venir. Y en eso queremos darle respuesta a todas, además, las ramas científicas que existen, que no son pocas, ¿no? Y en ese tema, pues estamos dándolo todo, porque ahora más que nunca, con todo lo que ha salido de desinformación, de negacionista, de yo no me quiero poner la vacuna, de yo no creo en esto, de tengo dudas con lo otro, pues tenemos que creer en la ciencia más que nunca, ¿no? Y nos toca empujar eso, ¿vale? Y es el momento actual, porque lo que estamos viviendo ahora no lo vamos a volver a repetir en nuestra vida, ¿no? Y tenemos que dar una respuesta contundente a que la ciencia es nuestra aliada y tenemos que estar al lado de ella. Y siempre asesorándonos o buscando la información en los sitios donde realmente tiene esa información, no en las redes sociales de lo que te comenta uno o te comenta el otro, corta y pega, o todo lo que llevamos, porque hay algo, fíjate, que con esta pandemia, y hablamos de enfermedad, yo no sé si ha vivido esa experiencia, pero fíjate que para que una persona tenga la carrera de medicina, un médico para ejercerle esa carrera de medicina, pues se pega cinco años de carrera, el MIR, la especialidad, por lo cual se puede pegar tranquilamente siete, ocho o nueve años para terminar esa especialidad, para atender los pacientes. Y nos ponemos en la cola del supermercado, tosemos, y ya en la cola, si hay cinco personas, cada uno te receta algo diferente. Pero ninguno pasaron por la universidad. Sí, sí, sí. No, hay que tener claro un poco la seriedad, la evidencia científica, el rigor, y lo que el mundo de la investigación lo que ha hecho por esta sociedad y en el último siglo es brutal, las enfermedades que se han curado, lo que se ha avanzado tecnológicamente, lo que hemos desarrollado. Es decir, no tenemos que tener absolutamente ninguna duda y como usted bien dice, manejarnos sobre las informaciones consolidadas, serias, rigurosas, con evidencia científica. Las redes sociales no son medios de comunicación, hay algunas muy serias también, porque son canales informativos y hay que establecer también cuáles son. Y medios, pues existen muchos, ¿no? Con el mundo de internet, esto no tiene límite, es ilimitado y cualquier fuente nosotros la creemos válida. No es así. Y en una situación como esta, donde están aglutinados los organismos oficiales, donde sabemos quiénes son, donde tenemos que acudir para la veracidad, hay que tener confianza. Como usted bien dice, ¿no? Una carrera de medicina, 7, 8 años como poco. Un medicamento para que se venda en una farmacia hacen falta más de 10 estudios de sociedades científicas diferentes e independientes. Para hacer una vacuna tiene que pasar por 4 fases y muestreo desde el laboratorio a un grupo de muestreo, a un muestreo masivo, para estudiarla precisamente antes de poner la primera. Entonces, no podemos ser banales cuando nos ponemos a opinar. No, no, no. Hay que ser muy rigurosos y muy serios y tener confianza en quien realmente está dedicando vidas enteras a la ciencia y a la investigación. La gente desconoce muy poco. No es cuestión de que se haya trabajado en un año. No, no. Se ha trabajado ya desde hace muchos años, ahora en una cuestión concreta sobre algo que ya se venía trabajando. Y así es todo el mundo de la ciencia y de la innovación y de la investigación. Hagamos confianza y seamos rigurosos, serios y siempre buscar esa evidencia científica. Eso lo comparto, que los profesionales hayan puesto, que esta enfermedad haya aparecido hoy, pero que se haya, se ha cogido la experiencia de los profesionales que llevan años desarrollando diferentes tipos de enfermedades y conjuntamente están uniendo su experiencia, su sabiduría, para poder luchar contra esta pandemia que es algo nuevo. Efectivamente. Y en ese tema tenemos que ser más rigurosos, independientemente de entrar en otros debates de compañías farmacéuticas, de distribuciones, de cuánto me puede costar y cuál es el precio base real. Ese es otro debate que se tiene que plantear fuera de la sociedad, pero no un debate de credibilidad sobre un producto que nos va a salvar la vida en este aspecto. Y esto lo decimos en todo el desarrollo, igual que cuando hablamos de medidas, de implantar, de prevención, de protección, estamos hablando de medidas sanitarias. No pongamos en duda lo que sabemos que realmente va a dar soluciones y que así ha sido. Y tampoco pongamos en duda que una enfermedad nueva, desconocida, todo eso tiene una posición cambiante continua. Porque esa es una meta-avaluación. Una evaluación continua que a lo mejor lo que decimos hoy no vale dentro de dos meses. Pero es que es realmente así, ante una situación de una enfermedad desconocida. Y a medida que la vamos conociendo, que el rigor científico nos va dando datos, pues se van cambiando las medidas y las normas. Entonces no podemos crear un debate de esto, por qué decían antes esto y por qué decían aquello otro. Precisamente por la evidencia científica. Entonces, Gilberto, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo y acercándolos un poco más invitándolos, por supuesto, a que acudan y participen en el Museo ELDE en Las Palmas de Gran Canaria. ¡Gracias!